Iniciar el programa mencionando la terrible tragedia que sucedió con uno de los jugadores más destacados de todos los tiempos de la NBA, Kobe Bryant, sabemos que lamentablemente perdió la vida en un trágico accidente en helicóptero, al igual que su niña de unos 13 años apenas, Yagna María. El mundo del deporte, miran lo han querido segmentar en el mundo del deporte pero realmente es un hecho que ha marcado a todo el mundo, yo no es que soy la más fanática pero obviamente en algún momento determinado de mi vida he visto un partido de básquetbol y de verdad que cuando vi esa noticia o sea me entró un miedo, o sea tantas cosas, el mes de enero ha sido, ha sido no sé, como que muchísimas cosas han pasado en el mundo en ese primer mes del año. Y sobre todo puntualizar que con él también iban otras personas. Sí, eran 9 pasajeros. Y aunque no tienen ya ese, no importancia, no es la palabra, sino que él tenía pues, por lo que hacía, por lo que se desarrollaba, era la figura más destacada de ellos, no es que no hayan sido tomados en cuenta y es muy penoso ver como cosas así ocurren y ver la vida de un padre y una hija que hemos notado en las redes sociales que se han estado posteando imágenes de ambos donde se manifestaban siempre ese amor de padre e hijo y son imágenes que verdaderamente desgarran el alma de uno cuando uno ve este tipo de cosas a destiempo, porque una persona de 13 años está iniciando lo que es su vida prácticamente. Mira, ese pequeño vídeo que veíamos anteriormente en las pantallas es un cortometraje que fue merecedor de un premio Oscar. Kobe Bryant ha sido el único jugador, el primer jugador en ganarse un Oscar, ganador de cinco temporadas en la NBA, me parece que jugó unas 20 temporadas, miles de fanáticos se agruparon el día de ayer en el Staples Center en la ciudad de Los Ángeles, que sabemos además que es la casa de los Lakers, que es su equipo, bueno, era su equipo y donde siempre se ha mantenido, así que esta noticia, al igual que todo, vamos a seguir desarrollándola más adelante en todo el contenido del programa. Hoy se integra un nuevo compañero precisamente en ese segmento de deportes, qué día te tocó, pero realmente qué esperamos ver, qué nos traes, me refiero a Luis específicamente, que hoy se integra con todos nosotros. Ayer fueron los Grammys, que me imagino que por ahí, por farándula, debe ver algunas cositas. Sí, miren, vamos a presentar aquí, falta una mujer en este equipo, por supuesto, la estrella de este programa con ustedes, Mayelin Duarte. Así es, yo veo un poquito medio agitada, verdad, para llegar a tiempo, pero lo importante es que tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes a través de esto que amo y hago con toda la pasión y el respeto para todo ese público que nos da esa fiel sintonía. Hoy es lunes, inicio de semana y por supuesto le damos la bienvenida a este Toca del Mediodía. Vamos a pasar por aquí para saludarlas a ustedes, qué belle están. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y feliz de poder compartir con toda la gente y a la vez, pues un poquito estamos en ese ambiente un poquito de tristeza. Sí, realmente sí. El país, el mundo está consternado, pues con la noticia que recibimos ayer a tempranas horas de este domingo, que es totalmente familiar, los domingos tienen como ese sobrenombre, domingo familiar. Una hora especial. Exactamente, y lamentablemente recibimos esta noticia de este jugador estrella de la NBA, Kobe Bryant, fue en varias ocasiones cinco campeón. Cinco veces de la NBA. Cinco campeón, cinco veces campeón de la NBA estadounidense, pero sin dudas, pues todos nos identificamos con sus jugadas y la forma tan particular en la que pues pudo llevar su vida personal y familiar. Es muy triste, nosotros desde aquí solamente nos resta orar para que su familia, pues no solamente fue la pérdida física del padre, del pilar del hogar, sino también pues de su hija menor de 13 años, Gina, y es muy lamentable también la pérdida de las demás personas. Y lo que nosotros sentimos es muy mínimo, es un granito de mostaza prácticamente en comparación con lo que está sintiendo toda su familia. Son situaciones que pasan, ya era una costumbre en él poder viajar en helicóptero, que nosotros, mira qué complicado es la vida. Yo vine analizando eso con mami, que a veces nosotros decimos, ay, yo quiero un helicóptero, yo quiero esto, yo quiero el otro, queremos la vida de fulano. Y mira cómo se le fue tan fácil la vida de fulano, vamos a decir, en este caso de Kobe. Es que el que está detrás de la pantalla ve este mundo muy fácil. Por ejemplo, es como tú dices, tú vienes a trabajar acá y quien nos mira dice, ay, es muy fácil, están en la televisión, esa chica se lo ganan fácil, pero el detrás de cámara la gente no sabe, y así mismo son ellos que se exponen, tienen que salir temprano, en horario de madrugada, cuando tienen esos juegos, y tienen muchas veces que ve el caso, se tuvo que llevar a su hija y vemos dónde quiere llevarla. Y precisamente era para un huevo que hizo. Exacto, por un huevo. Y también en esa misma línea, nosotros ver cómo su compañero lloran así, hombres, tú dices, wow, los hombres siempre tienen un legado, o sea, no fue un jugador común, porque muchas veces decimos, ah, no, porque ya murió y esto, pero cuando tú dices, hombres así tan tocados, en un video, tú dices, verdaderamente dejó una huella y no fue un jugador más, fue un compañero. Y es increíble porque es una persona que uno no conoce físicamente, pero por ejemplo, en mi caso, oye, el corazón se me destrozó, o sea, que realmente fue una persona que va a ser una leyenda, indiscutiblemente. Pero miren, vamos partiendo de lo negativo también a mirar el legado prácticamente que nos deja a nosotros, y es que la vida, usted que está en sus hogares, se va en un abrir y cerrar de ojos. Muchas veces nosotros queremos tomarnos hasta un café, comernos un helado, y decimos, no, yo voy a engordar, o no, ese dinero lo voy a utilizar para otra cosa. Sin embargo, cuando vemos ese tipo de acciones, de situaciones que consternan a un mundo, pues uno se da cuenta que es bueno uno disfrutarse cada segundo que uno tiene la oportunidad de vivir. Y la vida es impredeciente. Eso es así, porque al final nadie va a recordar en un futuro quién tú fuiste profesionalmente, de tu apellido, de qué familia, simplemente van a recordar el legado que tú dejaste. Por eso usted que está en sus hogares, nosotros tenemos esto como lección, de que debemos ser mejores personas cada día, de que debemos tratar de impregnar en los demás cosas positivas. Para el día que nos toque partir, que sea nuestra hora, pues entonces la gente nos recuerda de buena manera. Así es, Mayel y Mira, vamos ahora a un pequeño corte, y cuando regresemos, vamos a continuar con todo el contenido que hemos preparado en este lunes. Más adelante vamos a ver si hacemos conexión directa con Roberto Neris, que se encuentra fuera del país. Así que usted quédese en sintonía, porque queda mucho más de todo el contenido del Toque del Mediodía.